Actualmente, al día de la fecha, son 2.142 los casos que se han confirmado de coronavirus. Se han sumado 167 casos en este listado, gracias al trabajo clínico, epidemiológico y de laboratorio. Una tasa de incidencia de 4,7 casos cada 100.000 habitantes. El 53% de los casos se da en varones, el 47% se da en mujeres, con una edad media que se mantiene en 45 años. El 38% de los casos se haya relacionado a un antecedente de viaje, un 33% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 14% por contacto a nivel comunitario. Esta transmisión a nivel comunitario se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Se encuentra en Córdoba, en su capital, Altagracia, Río Cuarto, y en Santa Fe, en su capital, en Rosario y en Rafaela. En Río Negro, estamos estudiando también conglomerados de casos. 21 han sido en la provincia que han confirmado casos, 90 son los casos fallecidos, con una tasa de letalidad del 4,2% en relación a los fallecidos sobre los confirmados. 69 años es la edad promedio de las personas fallecidas y 73 el porcentaje de varones afectados. 83 son los pacientes que se mantienen internados en unidades de terapia intensiva. 468 los pacientes que ya han sido dados de alta. 15.480 los casos que han sido descartados, negativos, el 97% por laboratorio y un 3% por criterios epidemiológicos. 19.758 test realizados en la red de 142 laboratorios públicos y privados de nuestro país. Esto nos da una cantidad de 435 test por millón de habitantes en nuestro país y en las últimas 24 horas fueron 1.731 los test que se hicieron a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Con un índice de positividad en descenso de 12.31%. Esta situación a nivel nacional se da en un contexto internacional en el cual 1.610.909 han sido las personas confirmadas a nivel global, 99.690 los fallecidos. En América 536.664 las personas afectadas por coronavirus y 19.294 los fallecimientos. Compartimos los destacados y algunas reflexiones y análisis. Seguimos aumentando el número de recuperados, 468 personas. En relación al testeo, seguimos ampliando el testeo. 142 laboratorios y son 67 públicos y privados en todo el país que realizan más de 10 muestras. Y ese índice por millón de habitantes ya alcanza el 435. La cantidad de personas que están internadas en terapia intensiva continúa estable. Y la vigilancia de infección respiratoria aguda grave también continúa estable en relación a la positividad del coronavirus. En el día de ayer tuvimos 167 casos y nos parece importante hacer este análisis. El día anterior, el 10 de abril, tuvimos 81 casos. Y uno puede pensar que es el doble de casos. Y es muy importante aclarar que cuando uno habla del tiempo de duplicación de casos, habla del total de casos acumulados. En ese sentido, nosotros el día 10 de abril confirmamos 81 casos nuevos con 1.975 casos totales. Y en el día de ayer, 167 con un total de 2.142. Si nosotros hubiéramos duplicado, tendríamos que haber llegado a 3.959 y estamos en 2.142. Es muy importante aclarar eso porque si bien es dinámico y día a día, nosotros podemos decir que nos está yendo bien. Al menos después de tres semanas, entre 19 y 21 días, de un día para el otro, hay que analizar muy bien qué está pasando. Y en ese análisis tenemos algunas consideraciones. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires continúan notificando casos, 37 y 46, 37 provincias, 46 ciudades de Buenos Aires. Y hay dos situaciones en Córdoba, se notificaron 32 casos nuevos y Río Negro 23 casos nuevos, que son esos conglomerados que están en estudio. La buena noticia es que la provincia de Chaco ayer no tuvo nuevos casos confirmados. La provincia de Santa Fe, que tenía un número importante, confirmó solo tres casos. Y la provincia de Tierra del Fuego, que también venía trabajando en estos conglomerados y en ese control, notificó tres casos nuevos y se sumaron a esta provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, cinco casos confirmados en nuestras Islas Malvinas, sean considerados en nuestro registro por ser parte del territorio nacional y el gobierno argentino también ha reiterado la ayuda humanitaria para quienes habitan en las islas. Entonces, en este contexto, lo que sí estamos empezando a ver es estos escenarios diferentes a nivel nacional, epidemiológicos, donde algunas provincias que tenían conglomerados y circulación comunitaria, luego de acciones intensificadas, estamos viendo la disminución del número de casos y algunos lugares donde se inicia el estudio de estos conglomerados. Vamos a ir compartiendo también todos los días análisis más detallados en función de esto para que todos sepamos qué es lo que estamos pensando. Y también queremos compartir en relación con esta preparación de todo el equipo de salud un área muy importante que tiene un rol clave en esta etapa que viene en la respuesta al servicio de salud, que es el área de kinesiología. Bueno, buenos días. Yo quería hablar un poco sobre el rol de la kinesiología y terapia física frente a esta pandemia. Dentro de la atención, que hay muchos profesionales, hay una tríada de especialidades que son fundamentales, que es el médico, el enfermero y el kinesiólogo intensivista. Me gustaría repasar las funciones que tiene el kinesiólogo dentro de la terapia intensiva. Realiza las evaluaciones funcionales, administra los gases medicinales, realiza el cuidado de la vía aérea, trabaja en la asistencia de procesos invasivos relacionados al ventilador, la fisioterapia respiratoria, trabaja en la implementación de la ventilación mecánica invasiva, realiza el monitoreo de esta ventilación mecánica y, junto al médico, trabaja en el desarrollo de protocolos para la evaluación y tratamiento del paciente ventilado. Una buena fisioterapia respiratoria y un profesional idóneo colaboran disminuyendo los tiempos de estancia en la terapia intensiva. Cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, el kinesiólogo continúa trabajando en lo que es el desarrollo de la funcionalidad de la persona. Como verán ustedes, son tareas muy importantes y la dirección de talento humano de este Ministerio de Salud nos ha permitido trabajar junto a ellos en el plan de contingencia para la capacitación situada y permanente de este proyecto. Nos encontramos trabajando junto a los expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en la formación continua de todos estos profesionales que están dedicados a la atención de pacientes con COVID en las UCIs y en las salas. Lo hacemos desde las diferentes acciones que está llevando a cabo este proyecto, como la telerevista de sala, los ateneos de gestión y revisión de bibliografía, y también en lo que tiene que ver con la capacitación de aquellos profesionales que van a trabajar en función de reforzar los equipos que hoy se encuentran frente al COVID como reemplazo. Esto se hace como una acción coordinada con las universidades que a partir de esta semana empiezan a participar todas, privadas y públicas, en la capacitación de aquellos profesionales que no se dedican generalmente al área de cuidados intensivos y pueden, como dije antes, reforzar los equipos que hoy están frente a los pacientes con COVID. Hay una acción de voluntariado que estamos reforzando también para que aquellas personas, alumnos de la universidad o personas en general que quieran trabajar, se están desarrollando una capacitación en la atención primaria de la salud. Esto lo hacemos como para reforzar un poco en algunas provincias que se han visto en forma anticipada a nosotros en atención de pacientes con COVID. Y bueno, hoy por hoy necesitan por hoy un poco más de apoyo desde Buenos Aires. Quiero agradecer y convocar a todas aquellas personas que hoy quieren participar a sumarse a todas las acciones que está haciendo el Ministerio. Tenemos en la página actualmente un montón de vídeos instructivos de diferentes temas, diferentes áreas, son vídeos cortos, donde pueden ayudar al profesional a, bueno, reforzar los conocimientos que tiene el manejo del paciente en cuidados intensivos. El equipo de salud es amplio, sin lugar a dudas va más allá de la medicina y nuestro reconocimiento para todos y cada uno de los integrantes del equipo de salud. Cada uno tiene un rol, todos los roles son igual de importantes y eso se traslada a lo que decimos siempre en relación a la sociedad. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene un rol y este cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, esta renovación del esfuerzo para quedarnos en casa, para saber que tenemos que pensar cada actividad, tenemos que pensar cómo la hacemos y tenemos que seguir pensando para cuando nuestra actividad, nuestro rol sea incorporado dentro de las excepciones, de qué manera lo vamos a hacer para minimizar cada una de las posibilidades de tener contacto con el virus y de transmitirlo, siempre recordando que si tenemos síntomas, aunque seamos personal esencial, nos tenemos que quedar en casa y que tenemos que cumplir estas medidas de distanciamiento social, lavado de manos e higiene respiratoria para minimizar la transmisión. Seguimos trabajando en este análisis regional, epidemiológico, en situaciones puntuales, vamos a seguir trabajando en este análisis para ir administrando estas excepciones de actividades y también geográficas en relación a este aislamiento social preventivo obligatorio y por supuesto seguir compartiendo toda esta información todos los días. Muchas gracias.